Hola amigos el día de hoy me encuentro en Karla's Make Up and Spa y quiero que que ahora nos platique todo lo que aquí se hace. Sí mira aquí tenemos, casi tenemos todos los servicios, tenemos el área de maquillaje, peinado, extensión de pestañas, color, corte, facial, uñas, tenemos, estamos completas. De todo, ¿verdad? De todo. Y cuéntame qué es lo que más te pide todas las muchachas, las mujeres, guapas, señoritas, para el día de San Valentín. Mira para el, para este tiempo de San Valentín vienen mucho a relajarse para el área facial. Los spas. Para el área del spa, para el área de las pestañas. Y color, corte, tratamientos, son lo que bien lo hacen desde una semana antes. Y ahora nos encontramos en el cuarto de spa, que esto es la especialidad de Karla. Así que Karla, cuéntanos qué estás haciendo en este momento. Mira, a ella se le realizó una microdermabrasión, ahorita aplicamos una mascarilla de naranja, se le aplicó en el cuello una mascarilla de colágeno y ahorita lo que estamos haciendo es para el tiempo de relajación. Ponemos aromaterapia, se le pone aroma, se va para esta área y empezamos un poquito a masajear. Es el área donde ya estamos cuidando, nutriendo su piel, pero estamos relajando. Muy bien. Bueno, pues como podemos ver, esto es uno de los servicios más requeridos ahora que se acerca el día de San Valentín. Esperemos que les haya gustado y recuerden visitar Karla Makeup & Spa. ¡Gracias!